Bueno, vamos a empezar, creo que ya se están conectando casi todos. Si hay gente nueva que quizás no haya estado en el encuentro anterior, les doy la bienvenida. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me van avisando si se corta o lo que sea. No me voy a presentar todo de nuevo, obviamente, porque ya lo hice, pero bueno, sí darles la bienvenida a quienes no hayan estado la semana pasada. Y mi idea para el encuentro de hoy es retomar un par de cosas que vimos en el encuentro anterior y usarlos como puntapié para empezar con el análisis de Amor, que es el cuento que vamos a trabajar hoy. Sigue en pie lo que les dije la semana pasada acerca de cómo vamos a seguir los encuentros siguientes. O sea, hoy vamos a trabajar con el cuento Amor, y la idea es que el viernes que viene trabajemos con El Búfalo y Imitación de la Rosa. Y el cuarto de encuentro trabajamos con Feliz Cumpleaños, ¿sí? Bueno, no sé si habrán algunos tratado de comprar el libro, quienes no lo tenían, si tuvieron problemas. Un par me mandaron mails, me contaron un poco el derrotero, porque cuesta conseguir el libro. Pero lo que yo sí estuve viendo que se consigue, en el caso de que no consigan lazos de familia, o que lo encuentren carísimo, es la edición de Ciruela que tiene los cuentos completos. Que es una edición que tiene todos los cuentos, y que es cara, digamos, pero en relación a lo que sale del libro, no es tan cara. O sea, entonces es una opción que quizás sea alguien que tiene muchas ganas de comprarse el libro, y no se quiere comprar esta edición tan cara, que es la que está en falta, que es la de Cuoco de Plata. Tienen la opción de comprarla de Ciruela, que es una traducción que es buena. Que es española, ¿no? Porque Ciruela es una editorial española, pero es una buena traducción también, entonces está esa chance. Están hablando por el chat, yo sé un poco, me cuesta un poco el tema de estar a la vez en el chat y en la pantalla, pero voy a hacer lo posible. Igual me gustó la vez pasada que ustedes mismos iban respondiendo en el chat, eso está buenísimo, si se pueden ir respondiendo, porque a mí a veces me cuesta quizás estar en los dos lugares a la vez. Ahí veo que se están respondiendo, así que se los agradezco. Y como les decía, entonces el encuentro de hoy, vamos a trabajar con amor. Hago como un brevísimo resumen del encuentro pasado, que estuvimos viendo algunas cuestiones vinculadas con la biografía del inspector, con su recepción crítica, y estuvimos trabajando con una crónica que ella publicó en el diario Jornal do Brasil, una crónica de los años 70, donde aparecían algunas cuestiones que nos interesaban para empezar a pensar en la narrativa del inspector. En principio habíamos dicho, bueno, hay algo que se repite en muchos cuentos de Clarice que tiene que ver con la presencia de personajes femeninos que tienen algún tipo de experiencia, que llamamos experiencia reveladora, y que esas experiencias reveladoras les permitían a estos personajes femeninos entrar en estados, de algún modo, estados alterados de su conciencia, es decir, estados que no son los estados de la percepción normal y cotidiana, y que a través de esos estados alterados, estos personajes se acercaban a algún tipo de zona desconocida para ellas mismas, es decir, zonas que habían permanecido ocultas, o reprimidas, o silenciadas, y que a partir de esos estados alterados y de esas experiencias reveladoras, se presentaba la posibilidad de entrar en contacto con esas zonas desconocidas. Eso lo podemos pensar, bueno, obviamente para algunos cuentos, no es que se aplica para todos, pero para muchos de los cuentos que están en lazos de familia, este esquema funciona, la idea es ver cómo funciona en amor, es decir, que lo que vamos a tratar de ver es cómo se narra ese movimiento en el cuento amor, ese movimiento que conduce a estos personajes hacia un estado fuera de sí, cómo ese estado fuera de sí funciona como una suerte de modo de conmoción, un modo de herida, que bueno, eso lo trabajamos un poco la semana pasada en relación al título de la sala, cómo esas experiencias reveladoras venían a funcionar como una especie de fisura con respecto a la percepción de la vida ordinaria, de la vida cotidiana. Entonces, la idea es ver un poco esta cuestión de la herida, y también habíamos trabajado la semana pasada la cuestión del misterio, que tenía que ver, habíamos dicho, con algo de esa zona desconocida del personaje que le permitía ponerse en contacto la experiencia reveladora, ¿no? Es decir, cómo esas experiencias reveladoras lo que vienen a revelar, de algún modo es, algo que llamamos misterio, algo que llamamos pulsión de vida, algo que llamamos potencia, bueno, diferentes configuraciones de eso que permanece inaccesible desde el punto de vista de una percepción ordinaria del mundo, y que a partir de esas experiencias reveladoras, pareciera que se abre una puerta, ¿no? Una posibilidad de acceder a esa zona más desconocida. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en Amor, específicamente, es cómo se narra ese movimiento que conduce a estos personajes hacia ese estado fuera de sí, que les permite ponerse en contacto, como decíamos, con una dimensión de la experiencia que desde la percepción ordinaria del mundo permanece imposibilitado, y que a partir de esa experiencia pareciera que hay algo que se abre, ¿no? Que sí es permitido. Yo para eso les voy a proponer una estructura que la invento yo, digamos, pero que creo que es bastante reconocible en el cuento. Bueno, espero que hayan leído el cuento, porque va a tener mucho más sentido, sí, en general lo leyeron, va a tener más sentido el encuentro, y además porque también me gustaría conversar, o sea, que sea algo dialogado, que no soy yo la que está solamente hablando, sino que, bueno, como les decía la vez pasada, ustedes pueden hablar o por chat, o lo que yo voy a ir haciendo también es en ciertos momentos plantear alguna pregunta y pedirles a ustedes que quienes quieran dialogar, Bárbara se va a encargar de silenciar, o sea, de darles la posibilidad de que ustedes le silencien el micrófono y puedan participar como hicimos la vez pasada al final, ¿sí? Entonces, les decía que les voy a proponer una estructura para ir leyendo el cuento que tiene que ver con cuatro momentos, que son bastante reconocibles, pero que, bueno, los explícito, que tienen que ver, un primer momento que tiene que ver con la información de la vida doméstica y la vida cotidiana del personaje protagonista del cuento, que es el personaje de Ana, donde se presenta su hogar, y es que tiene ese hogar armónico, agradable, en el que ella vive. Un segundo momento que va a tener que ver con el primer quiebre que se va a dar en el cuento, que es el momento en el que ella tiene la visión de este ciego. Un tercer momento que va a ser el que ella se va a bajar de tan vía y va a ir hacia el jardín botánico. Y por último, un cuarto momento, que es el momento en el que ella retorna a su hogar. ¿Sí? Esos serían los cuatro momentos que vamos a ir rastreando y donde vamos a ir buscando un poco este recorrido del que venimos hablando. Yo voy a ir leyendo, no completo el cuento porque cuento con que más o menos lo tienen leído, y además porque es un poco largo, pero sí voy a ir haciendo un recorrido por el cuento y voy a ir leyendo partes que me parece que son importantes y acompañando esa lectura con comentarios, análisis, etc. Entonces esta primera parte que les decía que tiene que ver con la... Estamos en el cuento... Sí, ahí veo que lo están conversando en el chat. Estamos en el cuento Amor, que es uno de los cuentos del libro Lazos de Familia. En esta primera parte... Bueno, el cuento... Comienzo con la lectura del cuento donde dice Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de red, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa en las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Se recostó entonces en el asiento buscando comodidad, con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, una cosa real y jugosa. Crecían, se bañaban, eran exigentes, malcriados, más completos a cada instante. La cocina era espaciosa, las hornallas rotas producían una que otra explosión, el calor era fuerte en el departamento que estaban pagando de a poco. Pero el viento que golpeaban las cortinas que ella misma había cortado le recordaba que si quisiera podía detenerse y secarse la frente, mirando el horizonte apacible. Como un labrador. Ella había plantado las simientes que tenía en la mano, no otras, sino justo esas. Y crecían árboles. Crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua llenando el tanque, crecían los hijos, crecía la mesa con comidas, el marido que llegaba con los diarios y sonriendo de hambre, el canto inoportuno de las criadas en el edificio. Ana le daba a todo tranquilamente su mano pediqueña, su corriente de vida. Sigo un poquito más. Cierta hora de la tarde era la más peligrosa. A cierta hora de la tarde, los árboles que había plantado se reían de ella. Cuando no necesitaba más de sus fuerzas, se inquietaba. Sin embargo, se sentía más sólida que nunca, su cuerpo había engordado un poco y había que ver el modo que cortaba las camisetas para los niños. Voy adelantando un poco la lectura, no voy a leer todo. Todo su deseo vagamente artístico hacía mucho que se había encaminado a transformar los días en bien realizados y bellos. Con el tiempo, su gusto por la decoración se había desarrollado y había suplantado su íntimo desorden. A cada cosa podía dársele una apariencia armoniosa. La vida podía ser hecha por la mano del hombre. Lo que le había sucedido a Ana antes de tener un hogar estaba para siempre fuera de su alcance. Una exaltación perturbada que tantas veces se había confundido con una felicidad insoportable. A cambio, había creado algo al fin comprensible, una vida de adulto. Así lo había querido y elegido. Esto que leí está todo en esta primera parte, donde el narrador describe a este personaje a partir de algunas características que tienen que ver con su vida ordinaria, con su vida cotidiana, con su vida doméstica, con su vida hogareña. Y cuenta, entre otras cosas, que Ana tiene hijos, que tiene un marido, que tiene un hogar, que dentro de ese hogar ella encuentra un calor de hogar, que ese hogar está de botinas que ella misma había cocido. Entonces, ahí ya empezamos a encontrar un elemento que me gustaría que le prestemos particular atención que aparece en el cuento, que es la cuestión de las manos. ¿Sí? Si prestamos atención a las manos, que quizás es algo que a ustedes ya les llamó la atención en la lectura, vamos a ver cómo ese elemento es un elemento que funciona como una especie de cifra de lo que va a ir siendo el recorrido que la propia Ana va a ir haciendo en términos de experiencia. En esta primera parte, la mano va a aparecer ligada a una herramienta para mantener ese orden y esa armonía hogareña. De hecho, hay un énfasis bastante fuerte en la cuestión de que ese hogar está hecho por sus propias manos, es decir, es ella la que cose las cortinas, es ella la que hace los guardapolvos para sus hijos, o sea que hay una dimensión que tiene que ver con cierta hechura donde las manos tienen una función muy importante que es la de sostener, ¿no? Las manos que sostienen ese orden que Ana busca todo el tiempo mantener firme, ¿no? Es decir, las manos aparecen, dice el propio cuento, dándole a todo su corriente de vida, ¿no? La vida, que es otra palabra que nos interesa particularmente, aparece en esta primera parte en términos de una corriente de vida. Sus manos son las que sostienen las simientes, dice, ella va a tener las semillas en sus manos, de esas mismas simientes de las que luego van a crecer árboles, de las que van a crecer luego sus hijos, ¿no? Si los analogamos un poco con la cuestión de la reproducción y de los árboles, entonces en ese espacio sus manos van a ser las que posibiliten que todo se reproduzca en orden, en calma, y va a decir el cuento, suplantando su íntimo desorden, pero en un momento dice, Ana decora porque es un modo que ella encuentra de suplantar su íntimo desorden, hay como una oposición entre un desorden que es más interior, pero por fuera sus manos lo que van a intentar siempre es sostener eso en términos de equilibrio y armonía y que ese íntimo desorden esté como contenido, ¿no? Sus manos son las que sienten la raíz firme de las cosas, va a decir el cuento, es decir que si en un comienzo, si en esta primera parte las manos van a aparecer como una herramienta dadora de estabilidad y de armonía, lo que vamos a ir viendo es cómo después esas mismas manos son las que van a funcionar en términos de mostrar su reverso, Mostrar todo eso que las manos sueltan, todo eso que se le va a ir de las manos literal y metafóricamente a Ana, que tiene que ver con la presencia de la bolsa, ¿no? Que vamos a ir viendo ahora a medida que avancemos, pero me interesaba ver ese elemento, cómo en ese pequeño elemento chiquitito podemos ir viendo algunas cuestiones que son importantes. Sin embargo, dice en esta primera parte que leímos recién, a cierta hora, que es llamada en el cuento la hora peligrosa, a cierta hora de la tarde, toda esa estabilidad y toda esa tranquilidad que tiene que ver con su rutina doméstica, pared a suspenderse. Y Ana, en ese momento, decía el narrador, esos mismos árboles que contempla con tranquilidad y que funcionan como parte del paisaje calmo que ella construye, esos mismos árboles parecen reírse de ella, ¿no? Es decir, hay cierta distancia que se produce a esa hora, cierta distancia que ella interpreta en términos de burla de los árboles. Y va a decir el cuento, es la hora en que algo de esa armonía parece peligrar, parece entrar en peligro, pero donde ella día a día se va a encargar de abolir, ese es el verbo que usa, por lo menos la traducción que yo tengo, de abolir esa inquietud, de abolir esa exaltación perturbada y de sofocar el temor, dice el cuento, ¿no? Hay algo de ciertos recuerdos de juventud que aparecen mencionados en esta primera parte, que no sabemos bien de qué se tratan, pero que tiene que ver con una vida previa a esa vida familiar, que parecieran perturbarla de alguna manera y que ella se encarga día a día de mantener ahí como quietito, ¿no? En esa hora peligrosa. A cambio, dice el cuento, había creado algo por fin comprensible, una vida de adulto. Acordémonos de esta palabra comprensible, porque es una palabra que también nos interesa y de la que hablamos un poco la semana pasada, pero me interesaba resaltar esto, ¿no? Había creado algo al fin comprensible, algo que podía ser comprendido y que ella llama una vida, va, que el narrador llama una vida de adulto, ¿no? O sea, de nuevo, esa vida que en un principio parece narrada como en términos de una corriente de vida, ¿no? La vida sea una corriente, no un viento, sino una pequeña corriente, y acá aparece en términos de una vida de adulto. O sea, eso es la vida para Ana en esta primera parte del cuento, ¿no? Bien, acá están comentando algunas cosas interesantes en el chat, yo en la medida que puedo las voy viendo, la cuestión del sostén, de la artesanía de los días, totalmente, es decir, hay algo que tiene que ver con esa dimensión táctil que opera en esta primera parte como acompañando esa armonía. Ahora bien, este mundo organizado en el que vive Ana, esa rutina doméstica, se ve interrumpida, que acá podemos pensar en la primera irrupción, que tiene que ver cuando ella sale a hacer unas compras, está en un tranvía, y ahí aparece este elemento que es el elemento que introduce la primera fisura dentro del cuento, que es cuando ella está viajando en tranvía, y desde la ventanilla ve a un ciego que está en una parada del colectivo, esperando el colectivo, y que es un ciego que está mascando chicle. Entonces, voy a leer un poco de esta segunda parte, como para también seguir con el análisis. Esta segunda parte yo la marco para quienes hayan leído la edición del PDF que les mandamos, que es la edición de Lazo de Familia, yo esta segunda parte la empiezo a partir de mitad de la página 19, y es cuando se narra, cuando empieza el párrafo diciendo el tranvía titubeaba sobre las vías, ahí es el comienzo de la segunda parte, dice, el tranvía titubeaba sobre las vías, entraba en calles anchas, enseguida un viento más húmedo soplaba anunciando más que el fin de la tarde, el fin de la hora inestable. Ana respiró profundamente y una gran aceptación dio a su rostro un aire de mujer. El tranvía se arrastraba, enseguida se detenía. Hasta Humaitá tenía tiempo de descansar. Fue entonces cuando observó al hombre detenido en la parada. La diferencia entre él y los otros era que estaba realmente detenido. De pie, sus manos se mantenían extendidas. Era un ciego. ¿Qué otra cosa había hecho que Ana se retrajera desconfiada? Algo inquietante estaba sucediendo. Entonces vio. El ciego mascaba chicle. Un hombre ciego mascaba chicle. Ana todavía tuvo tiempo de pensar por un segundo que los hermanos vendrían a cenar, el corazón le latía con violencia, espaciadamente, inclinada, mirada al ciego intensamente, como se mira lo que no nos ve. Él masticaba chicle en la oscuridad, sin sufrimiento, con los ojos abiertos, el movimiento de masticación lo hacía parecer sonriente, luego no sonriente, sonriente, luego no sonriente. Ana lo miraba como si la hubiese insultado. Avanzo un cachito, pero continuaba mirándola cada vez más inclinada, el tranvía arrancó de repente, arrojando la desprevenida hacia atrás. La pesada bolsa de red se desprendió de su reglazo y se desmoronó en el piso. Ana dio un grito, el conductor impartió la orden de parar antes de saber de qué se trataba, el tranvía se detuvo, los pasajeros miraron asustados. Yemas amarillas y viscosas chorreaban entre las cuerdas de la bolsa. El ciego había interrumpido la masticación y avanzaba con manos inseguras intentando inútilmente percibir lo que sucedía. El tranvía se sacudía en las vías y el ciego masticando chicle había quedado atrás para siempre, pero el mal estaba hecho. La bolsa de red se sentía áspera entre los dedos, no íntima como cuando la había tejido. La bolsa perdía sentido y estar en un tranvía era un hilo roto, no sabía qué hacer con sus compras en el regazo y como una extraña música el mundo recomenzaba alrededor. El mal estaba hecho, ¿por qué? ¿Se había olvidado de que había ciegos? La piedad la sofocaba. Ana respiraba pesadamente. Aún las cosas que existían antes del acontecimiento estaban ahora en alerta, tenía un aire más hostil, perecedero. Por un momento la falta de sentido las dejaba tan libres que no sabían hacia dónde ir. Percibir una ausencia de ley fue tan imprevisto que Ana se agarró al asiento de enfrente como si pudiese caerse del tranvía. Lo que ella llamaba crisis finalmente había llegado y su marca era el placer intenso con que miraba ahora las cosas. Y leo un poquito más, Ana había caído en una bondad extremadamente dolorosa. Ella había apaciguado tan bien a la vida, había cuidado tanto de que no estallara, mantenía todo en segrena comprensión. Y un ciego masticando chicle despedazaba todo y a través de la piedad a Ana se le aparecía una vida llena de náusea dulce hasta la boca. Ahí yo marqué el fin del segundo momento, que es en la página 22 de la edición de Cuenco de Plata. Me interesaba empezar pensando cómo se configura esta experiencia que irrumpe en la visión de Ana que es la visión del ciego. Ahora me gustaría que ustedes me digan y que dialoguemos un poco acerca de eso en términos de cómo entienden que se produce para Ana esa inquietud. O sea, el cuento se encarga de decirnos que ella se inquieta cuando ve al ciego masticando chicle. Ahora, profundizando un poco en esto, ¿qué es lo que le inquieta? ¿Qué es lo que le resulta perturbador de esa imagen del ciego a Ana? ¿Qué les parece? O sea, vos asociás la figura del ciego a una figura de miseria o de dolor. Bien, es interesante ese verbo sofocar porque podemos pensar si en la primera parte el calor de hogar tiene que ver con un calor totalmente tolerable y hasta que hace que esa casa sea más cálida y más ordenada, sin embargo acá ese calor parece volverse sofoco, como que hay también una transformación del orden del calor que se vuelve un poco insoportable. Pero me interesa escuchar a otros o otras que tengan ganas de contar qué les parece esta cuestión de qué es lo que ella ve del ciego que les resulta tan perturbador. ¿Alguien que tenga alguna hipótesis o alguna idea acerca de esta perturbación? ¿Con qué tiene que ver? Aparece la cuestión del chicle, ¿no? Muy fuerte, como hay algo ahí mamarta. O sea, como por oposición sería una inquietud que tiene que ver con ese no sufrimiento en oposición a ella. Claro. Bueno, gracias Daniel. Lorena, bueno, seguimos y después volvemos a conversar pero seguimos así podemos también avanzar. Retomo algunas cosas que fueron diciendo, algunas muy interesantes. Aparece la cuestión del masticar chicle como algo elocuente en este sentido, ¿no? Es decir, hay algo con el masticar chicle que a ella le produce cierta fascinación pero también cierta repulsión, ¿no? Un poco las dos cosas fueron diciendo que no están presentes porque hay una fascinación con eso que ella está viendo pero también hay algo que le produce mucho asco a la vez. O sea, hay algo ahí del orden de una experiencia que no es demasiado traducible en los términos digamos de la gramática de los afectos que quizás ella estaba más acostumbrada que es bueno algo me gusta o no me gusta me da me produce rechazo me produce atracción hay algo de eso que ella está viendo que parece poner a tambalear esas oposiciones y más bien configurarse como una experiencia que incorpora las dos dimensiones del asco de la fascinación. Con respecto a la cuestión del chicle hay un elemento que a mí me hace pensar en algo particular que es que ella dice bueno, que ustedes lo nombraron, ¿no? Que dice la diferencia entre él y las otras personas es que él estaba realmente detenido. O sea que hay algo que está asociado entre el chicle y una dimensión de la temporalidad, ¿no? Hay algo de la detención del tiempo que se da en eso que ella está viendo en ese masticar chicle del ciego que creo que puede ser una clave para avanzar en la interpretación tiene que ver con ese acto de masticar chicle en términos de una temporalidad cíclica, ¿no? O sea, quien mastica chicle no avanza, ¿no? No hay una linealidad como cuando uno no sé, un montón de acciones que, no sé, yo agarro este papel y la pongo acá y en ese recorrido hay una linealidad, ¿no? Hay un progreso en términos de el recorrido por el espacio y por el tiempo. En ese masticar chicle del ciego pareciera que hay una detención, o sea, hay un tiempo que no es el tiempo cronológico, el tiempo cotidiano, el tiempo de la vida cotidiana, sino que es un tiempo que está detenido, es un tiempo que retorna, ¿no? Y que masca y que en cada masticar aparece un esbozo de sonrisa, dice ella, ¿no? Sonríe y después deja de sonreír y después sonríe y deja de sonreír y así. Hay algo de esa temporalidad no humana del ciego que parece generarle a ella mucha perturbación y mucha inquietud. Entonces, por un lado creo que puede ser una parte para pensar esta cuestión de esa temporalidad, por otro lado esa sonrisa que aparece en el ciego, esa media sonrisa que nos retrotrae también a ese modo un poco paranoico en el que el personaje parece percibir que los árboles se ríen de ella, ¿no? Hay algo con el reírse que pareciera como un poco como que por momentos hay como una percepción de burla y el ciego está ahí pero se ríe pero a la vez no, porque está sonriendo, no se está riendo, pero bueno, hay como una cadena que podemos enganchar con la cuestión de los árboles que aparecen en la primera parte y después hay algo que decía Lorena y que me parece que es muy importante que tiene que ver con este con esto que se dice en términos de mirar lo que no nos ve ella está mirando al ciego que obviamente es una persona pero sin embargo esa persona no le puede devolver la mirada es decir no puede funcionar como un espejo con respecto a su propio mirar y hay algo de esa opacidad que se presenta en la mirada del ciego en la no mirada del ciego que a ella lo hace verlo podemos decir en su carácter de cosa es una persona lo que está viendo pero también es una cosa lo que está viendo porque es una persona que no le devuelve la mirada ¿se acuerdan cuando la vez pasada veíamos el fragmento de huevo y la gallina donde el personaje decía justamente que estaba observando un huevo y que se preguntaba ¿el huevo me medita? ¿el huevo me ve? no el huevo está exento de la comprensión que hiere ¿se acuerdan? que habíamos leído esa parte donde aparecía esa dimensión cósica del huevo en términos de un ser que de alguna manera es un ser vivo de alguna manera indirecta pero que a la vez no devuelve la mirada es un objeto y justamente por ser un objeto tiene la posibilidad de no estar herido decía el cuento acá hay algo de cierta asociación que podemos pensar entre esa figura del ciego y ese huevo en la medida en que ninguno de los dos puede devolver la mirada y que hace que ella algo de esa experiencia le resulte de nuevo inquietante perturbadora y que le genere digamos que le representa algún tipo de exceso porque hay una dimensión impersonal de ese personaje entonces bueno eso es algo que me parece que es también otro punto para pensar que tiene que ver con esa perturbación del ciego y después como ustedes también decían esto de la pérdida de control que también es interesante y que se representa en el cuento a partir del momento en el que ella suelta la bolsa de red es decir la bolsa se le cae del regazo dice el cuento o sea a partir de esa imagen que a ella le resulta tan perturbadora la bolsa se desprende de su regazo se cae es decir que es el objeto que simboliza que hay algo de ese orden que se rasga es un objeto que viene a decir con su propia configuración de objeto que el orden está rasgado hay una herida que se introdujo en la realidad del personaje de Ana dice el cuento que los huevos se rompen que las yemas chorrean bueno el chofer frena la gente la ayuda a recomponerse ella se vuelve a sentar pero sin embargo el narrador dice el mal estaba hecho o sea todo se recompone todo sigue su curso el tranvía vuelve a arrancar pero el mal estaba hecho o sea hay algo ahí que pasó que no va a dar vuelta atrás es decir la herida ya estaba producida bueno el cuento se nos dice que esa visión del ciego la había perturbado la perturba hasta el punto en que todo incluso la bolsa dice empieza a perder sentido a parecer extraño y se nos dice que todo se exhibe en su ausencia de ley o sea que como decíamos antes si ese calor de hogar se convierte en un sofoco ese orden cotidiano se revela a partir de este momento en su ausencia de ley o sea ese orden más bien va a mostrar todo su reverso y su su anarquía bueno se nos dice que ella mantenía todo en serena comprensión pero el ciego despedazaba todo dice es decir hay un momento en el que esa serena comprensión que aparece ya también narrada en la primera parte se fragmenta y lo que aparece más bien es una suspensión del entendimiento hay algo del orden del entendimiento racional del mundo que en ese momento se va a haber suspendido dice que ella siente una bondad pero no una bondad como la bondad con la que se va a la iglesia sino que es una bondad que dice es más bien como una piedad dolorosa habían comentado ustedes la cuestión de la piedad que también es otro elemento vinculado con el ciego que puede ser interesante para pensar justamente que es una piedad pero que se constituye para este personaje fuera de toda moral es decir no es una piedad de la piedad cristiana sino que es una piedad que está por fuera de ese orden más moral sino que es una piedad que duele es una bondad asociada al dolor de nuevo hay algo de esas categorías opuestas entre lo lo bello y lo asqueroso entre lo lindo lo feo lo bueno lo malo lo doloroso y lo placentero que entra en que tambalea esas oposiciones parecen dejar de funcionar para el personaje a partir de esta experiencia que tiene digamos no es que aparezca algo nuevo vos decís ella habría visto mucho tiempo en su vida lo que aparece es un cambio de percepción eso es lo que cambia no es que aparece algo que en sí mismo es novedoso sino que el modo en que ella percibe eso por alguna razón es diferente ahí podemos decir esa es la grieta esa es la herida ese es el cambio de percepción que hace que ella esté en un estado alterado eso es algo que nombraron antes y que me interesaba también retomar que es la cuestión de la nausea dulce que ella dice que siente que lo nombraban en relación a cierta repulsión esa nausea dulce si quizás la podemos pensar que es algo que se ha pensado para el inspector que es la cuestión de su relación con el existencialismo el inspector fue leída durante mucho tiempo sobre todo en la época del existencialismo en los 60-70 como una existencialista ella renegaba bastante esas lecturas porque nunca le interesó demasiado asociarse a lecturas sartreanas existencialistas pero de todas maneras aparece esta cuestión de la nausea dulce que inmediatamente nos lleva a pensar en la cuestión de la nausea en términos de sartre no como una nausea solamente material o sea no solamente como un vómito sino también como una especie de estado existencial no sé si recuerdan más o menos las ideas de sartre alrededor de la nausea pero básicamente ese personaje roquentín que es el que experimenta la nausea es un personaje que para el cual por momentos la relación entre las palabras y las cosas del mundo se ve perturbada o sea hay algo de la relación entre el lenguaje y las cosas que se desvanece esa relación entre lenguajes y cosas aparece desvanecido hay una pérdida de sentido de la relación entre palabras y cosas y hay una pérdida de sentido podemos decir desde la experiencia de la nausea sartreana que hace que eso que tiene sentido en una percepción cotidiana en una percepción ordinaria del mundo desde esa perspectiva no tenga ningún sentido entonces ahí podemos pensar de nuevo la cuestión del exceso que fue apareciendo lo que ustedes iban diciendo que tiene que ver con de qué manera las palabras son capaces de nombrar eso que el personaje de Ana está experimentando en ese momento o en qué medida hay cierta ruptura en la posibilidad de nombrarlo y más bien lo que aparece es un estado de confusión y de de incapacidad de ser nombrado hay una experiencia que pareciera ser hasta intrasmitible de lo que está pasando lo que está pasando a Ana sin embargo y eso es lo que introduce Inspector también de sus cuentos es la paradoja entre eso que aparece como intrasmitible como innombrable como inenarrable y a su vez estamos leyendo un texto hecho de palabras es decir que siempre ahí se juega también entre la incapacidad de decir y de nombrar pero a su vez bueno se está diciendo y se está nombrando y por eso estamos pudiendo leer ¿Está hablando alguien? Bueno entonces la cuestión de la náusea dulce se me ocurre pensarla en ese sentido puede ser interesante en estos términos de una pérdida de relación entre palabras y cosas vayamos a la parte 3 que es la parte en la que ella finalmente se va a bajar del tranvía se va a dar cuenta de que se pasó de parada y entonces va a bajarse estoy en la página 22 voy leyendo así como salteado esta tercera parte su corazón latía con miedo ella buscaba inútilmente reconocer los alrededores mientras la vida que descubría continuaba latiendo y un viento más cálido y misterioso le rodeaba el rostro se quedó quieta mirando el muro finalmente pudo ubicarse caminando un poco más a lo largo de la cerca atravesó los portones del jardín botánico a su alrededor había ruidos serenos olor a árboles pequeñas sorpresas entre las lianas todo el jardín triturado por los instantes ya más apresurados de la tarde ¿de dónde venía el ensueño por el que estaba rodeada? como por un zumbar de abejas y aves todo era extraño demasiado suave demasiado grande en el jardín se estaba haciendo un trabajo secreto del cual ella comenzaba a darse cuenta en los árboles las frutas eran negras dulces como la miel había en el piso carozos secos llenos de salientes como pequeños cerebros podridos el banco estaba manchado de jugos rojos con suavidad intensa rumoreaban las aguas en el tronco del árbol se pegaban las lujosas patas de una araña la crudeza del mundo era tranquila el asesinato era profundo y la muerte no era lo que pensábamos como la repulsión que precede a una entrega era fascinante la mujer sentía asco y era fascinante los árboles estaban cargados el mundo era tan rico que se pudría cuando Ana pensó que había niños y hombres grandes con hambre la náusea le subió a la garganta como si estuviera embarazada y abandonada la moral del jardín era otra ahora que el ciego la había guiado hasta allí se estremecían los primeros pasos de un mundo brillante la descomposición era profunda perfumada pero todas las cosas pesadas las veía con la cabeza rodeada por un enjambre de insectos enviados por la vida más imperceptible del mundo pero cuando se acordó de los niños ante los cuales se sentía culpable se dirigió con una exclamación de dolor tomó la bolsa avanzó por el camino oscuro y alcanzó la alameda casi corría y veía a su alrededor el jardín con su soberbia y impersonalidad sacudió los portones cerrados lo sacudía aferrando la madera áspera el guardia apareció sorprendido por no haberla visto ahí marco el fin de la tercera parte que es la tercera parte en la que ella se dirige al jardín botánico no sé si conocen el jardín botánico de Río de Janeiro quienes hayan tenido la oportunidad vieron que es una maravilla una cantidad de vegetación que es muy muy impresionante bueno ella se dirige hacia ese espacio como casi como una zombie porque pareciera no tomar mucha decisión sino que más bien es dirigida hacia esa zona como por impulso de nuevo ella tiene una experiencia que aparece como un como un quiebre otra vez como una herida otra vez como algo que agudiza todavía más ese estado en el que el ciego la había puesto ahora qué es lo que podemos leer en el cuento qué elementos qué es lo que ella ve que le resulta tan que le genera tal extrañeza que le genera tal perturbación qué elementos les parece que aparecen ahí en el jardín botánico bien me interesa esto ahora retomamos varias de las cosas que fueron diciendo pero quiero seguir un cachito más si alguien más quiere decir algo alguien de los que veo que levanta la mano algunos que ya hablaron Marta y Graciela alguien que no haya hablado que quiera decir algo bueno voy retomando algunas cosas que fueron diciendo esto que recién nombraba del trabajo secreto que es algo que es una frase interesante porque después va a reaparecer en el espacio de su cocina ese trabajo secreto que está operando en el jardín botánico como decían ustedes ella está viendo los árboles y en esos árboles aparecen esos frutos dulces jugosos llenos de vida exuberantes ahora después ella va a mirar para abajo y va a ver que en el piso está lleno de carozos y de esas mismas pedazos de fruta pero que están podridos y que ella los va a asociar a cerebros podridos es decir hay un juego ahí entre el arriba y el abajo entre lo que ella ve en los árboles y lo que ve en el suelo que podemos pensar que es del orden de la relación entre lo vivo y lo muerto aparece muy fuerte una descomposición un desarme de la oposición entre lo que está vivo y lo que está muerto pareciera que en ese abanico que presenta el jardín botánico el ciclo de lo vital está compuesto tanto por elementos que tienen que ver con la vida con la exuberancia con la dulzura con la riqueza como con lo que se pudre lo que está descompuesto y lo que está muerto ella en ese momento es capaz de percibir esa totalidad que en el mundo cotidiano es más difícil de percibir porque en general lo que hace el entendimiento racional es distinguir una cosa de la otra es como si ella en ese momento desde esa perspectiva pudiera estar viendo toda esa totalidad del ciclo biológico que se juega en esa relación entre el arriba y el abajo entonces ella puede percibir dice en un momento la vida latiendo ¿se acuerdan que eso es algo que habíamos hablado habíamos nombrado la semana pasada la cuestión de la vida la pulsión de vida en este personaje en la crónica que veía la tortuga sin cabeza y sin caparazón pero que esa tortuga todavía latía entonces ese personaje se asombraba ante esa latencia ante esa pulsión de vida que de vuelta acá viene a aparecer en términos de la vida que late hay algo que está ahí latiendo pero que no es solo vida florcitas y cosas lindas sino la vida que late también en su descomposición también en su podredumbre también es vida que late ahí podemos pensar la oposición que se va a generar en el cuento entre esa vida que late que ella es capaz de percibir en el jardín botánico y la vida que se vive que es la vida que ella vive en su realidad cotidiana o sea ahí habría como una dicotomía entre un tipo de vida que ella puede percibir que es la vida que está latiendo y que es más invisible a los ojos de la percepción acostumbrada y una vida que se vive y que en ese vivirse pareciera no incorporar esta dimensión de lo muerto y lo descompuesto aparece la mención al trabajo secreto como decían recién ella dice ve la crudeza del mundo que es una crudeza que involucra tanto la vitalidad como la belleza de los frutos como esos frutos destrozados y podridos ella ve dice el narrador la vida en descomposición o sea ve la muerte que convive con la vida como parte de ese ciclo vital como decíamos recién y también dice que ve los instantes triturándose hay algo de nuevo del orden de la temporalidad así como aparecía en el ciego en relación a ese mascar y a esa temporalidad no humana no cronológica repetitiva que aparece de nuevo acá esa temporalidad diferente en términos del registro de los instantes triturándose o sea hay algo de cierta afinación de la percepción en ese momento del personaje que es capaz de percibir cada instante triturándose que de nuevo nos lleva al mascar del ciego hay una relación que podemos armar de esa percepción fina a la que puede estar experimentando el personaje después dice ve que los árboles están cargados el mundo es tan rico que se pudre es decir que esos mismos árboles que ella señala al comienzo que son los que ve y los que ella hace crecer con sus simientes y que después va a decir que son los que se burlan a la hora peligrosa del día bueno acá esos mismos árboles son los que exhiben sus frutas pero sus frutas en exceso de alguna manera porque ella dice el mundo es tan rico que se pudre o sea no es un árbol con frutitas colgando sino que es algo que es demasiado está demasiado cargado y que la lleva a pensar a ella dice Ana pensó que había niños y hombres grandes con hambre o sea hay algo ahí también que se arma en términos de ese exceso y ese exceso de carga de los árboles esa riqueza absoluta del mundo natural en oposición a lo que podemos llamar bueno la absurdidad de la desigualdad social algo que tiene que ver con cómo puede haber hambre cómo hay gente que puede tener hambre habiendo eso ese árbol ahí cargado de frutas etcétera etcétera o sea que hay algo también del orden de lo social que aparece ahí en esta reflexión de había niños y hombres grandes con hambre y un absurdo en eso de nuevo una sensación de absurdo y de pérdida de sentido les puedo decir que tanto el ciego como el jardín botánico le generan asco y fascinación ella incluso llega a ver al ciego como un fruto que pende del árbol llega a ver esa asociación entre los frutos y el ciego y eso que ella ve le genera mucho asco y le genera también mucha atracción al mismo tiempo como decíamos es un tipo de experiencia que le permite suspender la gramática de los sentimientos tal cual los conocemos donde una cosa está puesta a la otra sino que es asco pero también es belleza es placer pero también es repulsión como decíamos en relación al ciego es un sujeto pero también es un objeto entonces hay algo ahí de ese orden de lo abyecto podríamos decir que es lo que ella percibe en el jardín botánico cierta abyección que tiene que ver con un exceso de lo subjetivo abyecto que es un concepto que trabajaron un montón de teóricos Cristeo trabaja con los abyectos Hal Foster trabaja con los abyectos cada uno a su manera pero siempre en términos de algo que se presenta como una suerte de de reconocimiento del sujeto de decir yo no soy esto o sea esto que yo no soy esto que me excede esto es lo abyecto es decir hay algo de esa dimensión de lo que no puede ser reconocido como propio porque es tan otro que aparece como una suerte de amenaza en ese sentido el ciego es abyecto para el personaje en ese sentido los frutos y toda la podredumbre que ella registra en el jardín botánico es una dimensión abyecta para el personaje y lo que ella hace con eso que ve es simplemente observarlo no es rechazarlo que podría ser una reacción más típica de la vida que se vive no de la vida que late la vida que se vive bueno todo eso que es demasiado que es demasiado otro es anulado que es lo que ella hacía en la primera parte del cuento entonces me me interesaba retomar una cosa que dijeron que es bueno se me fue eso no fue lo que quería decir pero bueno ya va a regresar entonces después de esta experiencia que ella tiene en el jardín botánico de repente se acuerda de los niños ¿no? se acuerda de los hijos y dice se acordó de los niños y tomó la bolsa o sea que de nuevo si pensamos en la cuestión de las manos son esas mismas manos las que al acordarse de los niños y al sentir pulpa dice el narrador ella de vuelta va a aferrarse a la bolsa y a retornar a su casa dice que es casi de noche o sea que pasó bastante tiempo porque en el momento que estaba en el tranvía era de día todavía o sea que hay algo del orden de la temporalidad que también se ve alterado no es la temporalidad cronológica sino que hay algo que se le va de las manos también en términos de tiempo y que pasa como demasiado rápido con un ritmo diferente del ritmo normal entonces bueno ella toma la bolsa y se vuelve a su casa y ahí pasamos a la cuarta y última parte de el cuento que vamos a leer así rapidito como fuimos leyendo los anteriores que es cuando yo estoy en la página 24 en el último párrafo dice corrió con la bolsa hasta el ascensor su alma le golpeaba en el pecho ¿qué sucedía? la piedad por el ciego era tan violenta como un ansia pero el mundo le parecía suyo sucio perecedero suyo y por un instante la vida saludable que había llevado hasta ahora le pareció una forma moralmente loca de vivir el niño que se aproximó corriendo era un ser de piernas largas y rostro igual al suyo corría y la abrazaba lo apretó con fuerza con miedo se protegía trémula porque la vida era peligrosa ella amaba el mundo amaba lo que había sido creado amaba con repugnancia del mismo modo en que siempre había estado fascinada por las ostras con ese vago sentimiento de asco que la aproximación a la verdad le provocaba poniéndola sobre aviso la vida es horrible dijo en voz baja hambrienta tengo miedo dijo se dejó caer en una silla con los dos dedos todavía atrapados en la bolsa de que tenía vergüenza los días que ella había forjado se habían roto en la superficie y el agua se escapaba porque ya no se trataba de piedad no solo era piedad su corazón se había llenado con el peor deseo de vivir el hombre poco a poco se había distanciado y ella torturada parecía haber pasado del lado de los que le habían herido los ojos al llevar pero la vida se estremecía como un frío escuchaba la campana de la escuela lejana y constante el pequeño horror del polvo ligando con hilos la parte inferior de la cocina donde descubrió a la pequeña araña al llevar el florero para cambiar el agua estaba el horror de la flor entregándose lánguida y asquerosa a sus manos el mismo trabajo secreto se hacía allí en la cocina cerca del cesto de la basura aplastó con un pie a una hormiga el horror de los abejorros inexpresivos alrededor había una vida silenciosa lenta insistente horror horror y después ya hacia el final aparece si había sido una explosión en la cocina el fuego ya había invadido toda la casa pensó corriendo hacia la cocina y tropezando con su marido frente al café derramado ¿qué pasó? gritó todavía vibrante él se asustó con el miedo de la mujer y de repente rió entendiendo no fue nada dijo soy un descuidado parecía cansado con ojeras pero ante el extraño rostro de Ana escrutó con mayor atención después la trajo hacia sí en rápida caricia no quiero que te pase nada nunca dijo ella deja que al menos me pase que la hornalla chisporroté respondió él sonriendo ella continuó sin fuerzas en sus brazos hoy por la tarde algo tranquilo había estallado y en toda la casa había un humor triste es hora de dormir dijo él es tarde en un gesto que no era suyo pero que pareció natural tomó la mano de la mujer llevándola consigo sin mirar atrás alejándola del peligro de vivir se había acabado el vértigo de la bondad y se había y se había atravesado el amor y su infierno se peinaba ahora frente al espejo por un instante sin ningún mundo en el corazón antes de acostarse como si apagase una vela sopló la pequeña llama del día entonces acá aparece este cuarto momento que es el momento en el que ella regresa a su hogar y qué es lo que pasa con qué se encuentra ella cuando cuando regresa si tienen ganas de contarme qué les parece y Barbie si podés habilitar el micrófono ahora me gustaría escucharlos un poco a ver cómo leen esta última parte de qué es lo que ella percibe cuando vuelve al hogar ese extrañamiento esa palabra es interesante para pensar a ver si alguien más quiere decir algo y si no avanzamos con esto seguimos entonces un poco retomando me interesó lo que decía Eli recién del extrañamiento que es algo que se va desarrollando a lo largo del texto y que en este momento de retorno al hogar aparece muy fuerte esa percepción extrañada a mí inmediatamente la palabra extrañamiento a mí y quienes hayan cursado letras seguramente les pase algo parecido que es que la palabra extrañamiento me lleva inmediatamente al concepto de los formalistas rusos acerca de la austranenie no sé si más o menos tienen idea de qué se trata pero lo resumo es muy simple la idea y es interesante para pensar esta cuestión del extrañamiento los formalistas rusos que es una escuela de críticos literarios de comienzos del siglo XX en 1915 en 1920 se empiezan a gestar un grupo de escritores y de pensadores de la literatura que quieren formar una disciplina literaria quieren empezar a pensar en una disciplina que sea la crítica literaria propiamente dicha entonces se empiezan a preguntar por qué es lo que define lo propiamente literario que es lo que hace que el lenguaje literario sea específicamente literario y no sea otro tipo de lenguaje entonces hay un texto que es de uno de los formalistas rusos que se llama se los escribo acá es a ver si lo puedo escribir lo voy a escribir seguro mal pero es una cosa así para todos Víctor Shklovsky que es uno de los formalistas rusos que escribe un texto que se llama El arte como artificio que es un texto pionero del formalismo ruso donde él dice uno de los elementos que definen al lenguaje literario es un procedimiento que es propiamente que es propio de la literatura y un efecto que es propio de la literatura que es el efecto de desautomatizar la realidad o sea nosotros en la vida cotidiana percibimos la realidad de un modo automático dice Shklovsky y lo que hace la literatura es producir una especie de desnaturalización de esa percepción acostumbrada entonces Shklovsky va ahí a proponer un un concepto que es muy propio del formalismo ruso que es el concepto de extrañamiento que en ruso se dice Ostranenie entonces es el extrañamiento lo que hace que el lenguaje literario se defina en su carácter específico o sea lo propiamente literario que permite después a lo largo del tiempo que se constituya como una disciplina autónoma la crítica literaria es justamente analizar ese momento en el cual la literatura lo que hace es producir extrañamiento producir como una suerte de torsión en relación a la percepción acostumbrada de la realidad él va a analizar muchos textos de Tolstoy en ese artículo crítico que se llama el arte como artificio y va a trabajar por ejemplo con una escena de Tolstoy en la cual el punto de vista de la narración va a ser el punto de vista de un caballo no de una persona sino de un caballo entonces en esa narración por parte de un caballo lo que va a decir Sklovsky es que ahí se produce esa desautomatización de la vida cotidiana de la percepción ordinaria y vamos a ver el mundo a través de un punto de vista completamente extraño hay algo de ese procedimiento literario que funciona en términos de extrañamiento que como decía yo recién podemos leerlo en Lispector en el modo en que este personaje a partir de esta experiencia que atraviesa es capaz de percibir esa realidad cotidiana de un modo desautomatizado es como que todas esas mismas cosas que quizás en otro momento hubieran sido completamente normales ordinarias y parte de su realidad a partir de ese momento de ese estado de conciencia aparece en su carácter de extrañeza tal es así que el propio hijo aparece extrañado ¿vieron cómo se describe? esa escena es muy buena porque es realmente él dice se acerca a su hijo un ser de piernas largas y rostro igual al suyo o sea ella en ese momento es capaz de ver a ese ser que salió de sus entrañas y sin embargo es capaz de verlo desde esa perspectiva extrañada describiéndolo así como un ser de piernas largas y rostro igual al suyo y ella sigue todavía cuando regresa a su casa en ese estado de perplejidad de extrañamiento el hijo se acerca para abrazarla y ella en ese momento dice el narrador percibe su propia peligrosidad o sea hay algo que esta experiencia que ha tenido hace que ella descubra dentro de sí misma también su peligrosidad al acercarse al hijo para abrazarlo o sea hay algo de ese amor por el hijo que también incorpora en ese momento un carácter peligroso es decir y ahí retomo a lo que había dicho Julia antes que era muy interesante que tiene que ver con que eso que ella ve afuera ve en el jardín botánico ve desde el tranvía a partir del momento en que regresa a su casa lo ve adentro de su propia casa o sea esa peligrosidad que ve afuera ese trabajo ¿cómo se llamaba? el trabajo secreto que ella ve en el jardín botánico está también en la interioridad de su hogar o sea no es algo ajeno que está afuera que está ahí ahí lejos sino que es algo que también ella percibe en su propio interior y en su propio espacio doméstico entonces ahí es un juego que es interesante que es la manera en que se establece una suerte de porosidad entre la adentro y la afuera de nuevo el mundo de las dicotomías del bien del mal de lo lindo de lo feo de lo repugnante de lo bello todas esas oposiciones a partir de este momento empiezan a perder sentido y la adentro y la afuera también aparece como difuminado esa peligrosidad que ella veía afuera es también la que la que la que registra en su propio interior dice en ese estado ella siente que el mundo le parecía suyo o sea que es lo primero que se dice cuando ella regresa a su cocina o sea que hay una sensación ahí de posesión con respecto a ese espacio de su casa que es muy diferente del modo en que se describía la primera parte su relación con la casa que parecía descripta a partir de cierta ajenidad había como una ajenidad en el modo en que ella habitaba ese hogar ese calor de hogar al comienzo y hay una relación muy diferente ahora donde el mundo le parecía suyo o sea hay como un adueñarse de esa experiencia que tiene justamente que ver con el modo en que ella se empieza a percibir a sí misma a partir de ese momento dice que se sienta y que todavía tiene los dedos atrapados en la bolsa o sea que de nuevo la cuestión de las manos nos viene a indicar un poco viene a funcionar como cifra de eso mismo que ella está sintiendo de nuevo los dedos atrapados en la bolsa o sea hay algo de esa esa bolsa que la lleva de vuelta al orden y al tejido armónico de sus días pero dice los días que ella había forjado se habían roto en la superficie y el agua se escapaba o sea así como la bolsa se rompió bueno hay algo de ese orden cotidiano que también está invariablemente roto y después aparece la cuestión del horror que ella describe el narrador describe con mucho énfasis dice el horror del polvo el horror de la flor el horror de los abejorros todo eso que aparece en su cocina y ella descubre que ese horror tiene que ver con el mismo trabajo secreto que se hacía allí en la cocina o sea que de nuevo ese horror esa vida horrible que ella había descrito en el jardín botánico también está ahí en el interior de su cocina también ahí está la podredumbre también ahí está la muerte habitando la cocina la descomposición o sea todos esos elementos que ella veía en el jardín botánico están ahí también siempre estuvieron ahí lo que pasa es que ella en este momento es capaz de percibirlo es decir la vida que late la vida silenciosa ese trabajo secreto está ahí con ella y ahí dice algo que es muy divertido que yo lo leo como una especie de guiño a los lectores pero que resulta muy simpático que es que cuando llegan al marido con sus mujeres que vienen a cenar ella dice que el narrador dice que ella sirve la cena a pesar y que sirve la comida que preparó a pesar de haber usado pocos huevos ¿no? como la luz es simpático sabiendo que se le cayeron los huevos y se le rompieron entonces con los huevos que le quedaron hizo la comida y parece que le salió bien magníficamente ya llegando hacia el fin del cuento ¿hay alguien que tiene el audio prendido? fíjense de tenerlos todos silenciados y bueno dice en la última escena ¿no? siente una explosión va a la cocina está el marido a quien se le derramó el café entonces el marido la ve a ella un poco inquieta un poco perturbada y el narrador nos dice bueno la toma de la mano y la lleva a dormir alejándola del peligro de vivir ¿no? es decir que ahí de nuevo las manos y pensamos en todo el recorrido que se fue produciendo aparecen ligadas a este retorno a la restitución del orden ¿no? o sea si esas mismas manos que eran las adoras de estabilidad son las mismas manos que sueltan la bolsa bueno acá es el marido la que lo va a tomar de la mano y a llevarla de nuevo a dormir y hacer que bueno todo eso que sucedió aparezca moderado ¿no? aunque el mar ya estaba hecho o sea hay algo del orden de esa experiencia que es imposible de borrar porque es imposible que no deje huellas pero pareciera según nos dice el cuento que hay cierto orden que se restituye porque de hecho si vemos si leemos ese último párrafo dice antes de acostarse como se apagara una vela sopló la pequeña llama del día o sea que el orden normal se restituye porque ella apaga la vela y se va a dormir o sea que hay algo en los cuentos de Clarice que no pasa en las novelas que es cierta retorno al orden normal de las cosas en las novelas no sé si aplica para todo todo esto pero en los cuentos en general estas experiencias estas experiencias reveladoras que tienen los personajes son experiencias que si bien producen un movimiento sin embargo después hay un retorno al orden normal como que ese movimiento esa fisura que se introduce no impide que después haya una vuelta al orden normal de las cosas como vemos acá que ella apaga la llama de la vela y bueno y pareciera que se va a dormir y que todo sigue en las novelas pareciera que hay algo de la fisura que se introduce en los personajes que desbarata todo ¿no? Esa es una diferencia que sería buena para trabajar porque creo que se ve y en los cuentos que vamos a seguir viendo en los próximos encuentros hay algo similar en relación a esa restitución del orden que aparece o sea que hay como una trayectoria circular en ese sentido ¿no? Se vuelve al mismo lugar no de la misma manera porque no se vuelve de la misma manera pero bueno todo recobra su curso pero como decíamos ahora el mal ya estaba hecho y ahora ella ya sabe que la vida es horrible y que ama con repugnancia como lo dice en un momento ¿no? Es decir que el amor también incluye la repugnancia que la fascinación también incluye la repulsión que la vida también incluye la muerte es decir que hay algo de esa experiencia que hace que ella pueda reconocer ese arco que le revela si nos hacemos la pregunta acerca de bueno retomando el título de la sala ¿no? La revelación de una herida ¿qué es lo que le revela esta herida al personaje de Ana? Bueno podemos decir lo que le revela esta herida tiene que ver por un lado con su deseo de vivir ¿no? como se afirma en un momento aunque soy un poco new age pero se afirma así en el cuento ¿no? Ella registra su deseo de vivir es eso lo que revela la herida ¿no? El deseo de vivir pero un deseo de vivir que no tiene que ver con el vivir la vida que se vive sino un deseo de vivir que tiene que ver con registrar la vida que late o sea una vida que incluye el peligro de vivir y que incluye como decíamos la dimensión de la muerte la dimensión de la podredumbre del horror del asco del dolor de la descomposición y no solamente de la belleza el placer y la reproducción ¿no? que es lo que aparece al principio como asociado a la vida o sea vida pero en un nuevo sentido ¿no? Entonces bueno un poco este es el recorrido que yo les quería plantear y que tiene que ver con bueno pensar estos estos movimientos que los cuentos nos van a ir llevando a recorrer ahora si quieren abrimos el micrófono si alguien quiere comentar algo más hay unos minutos de tiempo pero lo que sí quería enfatizar es que la semana que viene por favor traigan leídos los cuentos de imitación de la rosa y el búfalo y que si los van a releer esta semana traten de releernos también a la luz de esto que fuimos hablando ¿no? cómo se configura esa herida cómo se configuran esas experiencias reveladoras en esos cuentos y qué efectos van teniendo también en los personajes bueno Barbie si querés abrimos una vez más el micrófono por si hay alguien que quiere comentar algo y que le interesa agregar algo a lo que fuimos diciendo que hasta haya quedado con ganas de compartir alguna cuestión podemos hacerlo ahora no hay nadie que quiera decir algo bueno si no si no tienen nada que tengan ganas de compartir nos vemos la semana que viene cualquier cosa saben que me pueden escribir les pasé mi mail la semana pasada así que cualquier duda consulta aviso comentario me pueden escribir y charlamos y si no nos vemos viernes que viene ¿sí? bueno gracias nos vemos la semana que viene chau chau